Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo de Pokémon Masters Era un juego que tenía muchísimas, muchísimas ganas de que saliese y la verdad es que me pilló en un mal momento Yo creo que esto me pilló en un mal momento, fue justo con el final del aniversario del Blazing Y la verdad es que lo último que me apeteciera era ponerme a farmear en otro maldito juego de móvil Y bueno, ahora que ya he descansado un poquito, aunque le he estado dando algo de caña, no mucho la verdad No me quedan muchas cosas que hacer, quiero empezar a tocarlo, quiero empezar a jugar, quiero empezar a farmear Y según tengo entendido es un juego en el que hay que hacer muchísimo, muchísimo farmeo, pero muchísimo Si queréis ver contenido de este juego os recomiendo tanto el canal de Ryuzuka como el canal de Titanos Lo voy a dejar en la descripción, son personas que suben contenido de este juego, así que os lo recomiendo 100% Y mi intención es empezar a subirlo, lo haré, no lo sé, la verdad no os voy a mentir porque ya bastante trabajo tengo con una cosa Y no me da suficiente como para tener que pluriemplearme, por así decir, en varios juegos Pero bueno, es un juego al que le quiero dar caña porque Pokémon es una de mis sagas favoritas, ya lo sabéis De hecho estoy subiendo una serie con Curry, ya subí una en el pasado Y me gustaría darle caña porque me gusta, el sistema me gusta Ojalá algún día haya PvP porque me llama muchísimo la atención, aunque como siempre en este tipo de juegos Un juego al que tenga PvP va a ser 100% Pay to Win Pero bueno, es lo que hay, es lo que damos a cambio Tengo mucho farmeo aún que hacer, de hecho aún no he terminado la historia Voy por aquí, que me estaba matando 24-7, este evento de aquí Tengo que entrenar bastante a mis Pokémon y básicamente lo que tengo por aquí os lo voy a enseñar Creo que tiré, habré tirado como unas 7000, unos 7000 cristales Y lo mejor que me salió fue Pidgeot, aunque bueno, luego en los últimos cristales que tiré Que de los 6000 que regalaron tiré 3000, cosa que hice bastante mal la verdad Aunque bueno, no me fue del todo mal Me salió Trico también, que es uno de los mejores personajes según tengo entendido Aún tengo que le ver a mis personajes, pero tengo a Pidgeot con dos dupes Con un dupe, perdón, que me han dicho que los dupes aquí la verdad que no son la gran cosa Y otro personaje de Summon que sea decente, repito, pues sería el Trico He gastado demasiadas Shinovites, bueno Shinovites, madre mía Ya estoy pensando en el Naruto Gros Boruto, no sé por qué Pero bueno, he gastado demasiadas, demasiadas, demasiados cristales Pero bueno, según tengo entendido, tengo buenos Pokémon Como por ejemplo Lunatone o Lunatone, que buffa al propio Pidgeot Y algunos Pokémon como, repito, el que no lo encuentro El de Bruno, el Bruno, ¿dónde estás? Ahí estás, el Bruno con el Trico Que Trico sabéis que es uno de mis starters favoritos Si no el que más, de todas las ediciones, la verdad Pero bueno, más allá de eso, pues no sabía deciros Cuáles son los personajes que más me gustan Según me dijeron, Nosepass es una carta de Intel interesante Porque es una mecánica, tiene una mecánica que solo tiene él Luego estaría por Ippeliper Al fin y al cabo, es un juego que a mí por lo menos me permite Intentar entrenar los Pokémon que a mí me gusta Pero siempre vas a tener que tirar por lo más OP Que es lo que no me termina de gustar Yo por ejemplo, en cualquier juego de Pokémon En cualquier saga de juegos de Pokémon Yo cojo a mi equipo Karenfag Que para quien no sepa el término Karenfag Es coger a los Pokémon que a ti te gustan Independientemente si son fuertes o no Y le daba muchísima caña Pero que es lo que pasa, que aquí no Aquí cuando vayas a un evento vas a tener que ir con el Pokémon Que sea fuerte contra ese evento O no te lo vas a poder pasar Y eso me molesta Porque a mí me gustaría Si tuviese que elegir de los Pokémon que tengo por aquí Pues le daría muchísima caña con Antoni Megavidril Porque me flipa Megavidril Y supongo que también tiraría Pues por ejemplo del Trico Que me encanta Y alguna carta más Pero no voy a poder No voy a poder elegir yo las cartas que quiera Igualmente es lo que hay Es un gacha Y todos los gachas funcionan igual Pero bueno, ya veremos Como acaba yendo La verdad es que ha tenido una salida Muy, muy, muy ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? No encuentro la palabra Ha sido muy criticado Y con razón La verdad es que se han centrado mucho En que la gente meta pasta Pero bueno, lo que hay Es Pokémon Y se lo puede permitir Por desgracia Pero bueno Voy con objetivo hoy De conseguir a Chicorita Tiré Creo que fueron 3000 O 3000 y pico En este banner No me salió Lick and Rock Por lo menos me salió el El Trico Y bueno Obviamente aunque tire en este banner Puede salir Lick and Rock Puede salir Pidgeot De hecho En este propio banner de Lick and Rock Me salió el Pidgeot Así que sin más Vamos a ver si hay suerte Sale Chicorita Que según te he entendido Es de los mejores tanques del juego Las animaciones de este juego De Summon me gustan bastante Pero bueno No suelo ver las tochas La verdad Lo único que garantiza Supuestamente 5 estrellas Es que cuando bajes esto Haya un rayito Así que por favor Rayitos Vamos allá No ha habido rayitos Así que nos ponemos una mierda De repente De momento Pero también Pueden salir igualmente Depende el tema De la antenita De momento No garantiza nada Puede salir Una antenita Mediana Que garantizaría Un 4 estrellas Pero de momento No ha salido Arcanine Dupe para Arcanine Creo que ya es el segundo Creo que es el segundo Pero bueno Es una carta que me gusta Aunque tengo entendido Que el Infernape Que consigues de la historia Es mil veces mejor Que estos personajes Pero bueno Me gusta Arcanine Me encanta Arcanine Es uno de mis Pokémon favoritos Pero bueno A ver si podemos conseguir Por lo menos Un 5 estrellas De estos singles Y no sé No sé Hay mucha gente Que también me ha recomendado Incluso seguir haciendo Redroll Porque se ve que Por un error Por un error Dieron 6 mil Es más cojita Dieron 6 mil Cristales Y con esos semicristales Básicamente son dos multis Puedes hacer redroll A saco Hasta que consigas Un par de personajes buenos Que según tengo entendido Los mejores personajes Son Pichot Y Canrock Y también está por ahí Hundum Ojo 5 estrellas Let's go Va Si sale Chicorita Voy a seguir tirando ¿Quién quiero engañar? Pero bueno Molaría Mientras no se adupe Gente por favor Me gustaría tanto Lickianrock Como el propio Meganium Bueno Meganium Chicorita Vamos a ver Bueno Hundum Ni tan mal Karen Ahí está Es que Karen es mi alter ego Es Karen Fag Ya lo sabéis Es que precisamente Es esta entrenadora La que define Mi forma de jugar Pero bueno Que casualmente Esta entrenadora Que es la que dice Que hay que pelear Con los Pokémon Que más te gusten Y no con los más fuertes Sea una de las mejores cartas Del juego Pues es curioso Pero bueno Vamos a seguir tirando Vamos allá De momento Un 5 estrellas Nada nada mal Y de hecho Uno de los mejores Y Hundum me mola Hundum me mola Y Karen la verdad Es que mola también Bastante el diseño Pero bueno A ver si sale alguno más Sobre todo Obviamente Ese chico De momento No tiene buena pinta Pero puede ser Todo es posible ¿Esto es? Que fogeado Está este juego De verdad No sé si a todo el mundo Le pasará esto Pero me pasa demasiado Ni siquiera veo al Pokémon Estaba Luke por ahí detrás Supongo Pero es que ni se veía Ahí estaba parpadeando El señor Este juraría Que era líder De gimnasio De la región De Kalos La séptima o octava medalla Si no recuerdo mal Pero bueno Continuamos Vamos allá A ver si sale algún 5 estrellas Que no tenga animación Tocha Por curiosidad Por verlo A ver si también sale La antena media No sale la antena media No quiere salir La antena media No sale Y ojo Aria 2 Bueno Me gusta Me gusta Aria 2 No sé si será útil La verdad Hay muchos Pokémon De los que desconozco Que es lo que son capaces De hacer Pero bueno Me gusta Aria 2 Continuamos Y bueno Pokémon que me gustaría Que apareciese Obviamente El que está En la puñetera Pantalla de inicio El Lance Con el Dragonite Tiene que salir gente Y ese me encantaría tenerlo Y como no Es que no sé No sé si llegarían A meter a ese Pokémon Pero Tío ¿Puede aparecer El maldito Pokémon? Por favor ¿Qué es esto? Creo que se me gustaría Muchísimo que apareciese Es que Dudo que ocurra Pero Básicamente porque está Totalmente fuera de los juegos Y no sé si hay un diseño 3D De Ash Tal y como Hay diseños 3D De estos personajes Que bueno No costaría nada hacerlo Pero un Ash Con Greninja Ojo cuidado Ese también me gustaría bastante O un Ash Bueno Red con Charizard Obviamente también Sería una de las opciones Cayó con el Qué asco de Pokémon Es que ni siquiera se ve Si ni siquiera se ve Si se viese Me estaría bien Pero bueno Nos quedan 3 singles Ya he conseguido 5 estrellas Pero uno más Por favor Uno más Una mierda Y que no saldrá La maldita antenita De verdad Así que es eso Si hubiese ido buscando A Hundum Si hubiese ido buscando A Hundum Hubiese terminado De tirar Súper rápido Y es algo que De verdad Que es algo De lo que me mola De este juego Bueno de lo que me mola Es decir tirar singles Porque me mola De este juego Todos los gachas son iguales Si no hay steps Si no hay nada garantizado Con los multis Tira siempre singles Al fin y al cabo Es exactamente lo mismo Tienes la misma posibilidad La misma probabilidad Y sin más Este es Por lo menos se ve el Pokémon Me queda solo uno El single del destino Dame Chicorita Por favor Dame la lira Con Chicorita 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 Pinta mal Pero bueno Por favor Saca la antena Por lo menos Son 4 estrellas garantizadas No saca la antena No hemos visto la antena En ningún momento Por favor Solo hemos visto la antena De 5 estrellas Y tenemos Ojo 4 estrellas Creo Conkeldur No se ve Porque no se ve Pero tenemos un Conkeldur Nada nada mal Sin más No se hasta que punto Me ha ido bien La verdad Repito No tengo mucha idea De De los Pokémon Top Tier Ahora mismo Sé que Me se los top Los top de 5 estrellas Pero lo que viene a ser Los 4 estrellas útiles Y demás La verdad es que desconozco Muchísimo su utilidad Pero bueno Ya os digo Le seguiré dando caña Subiré contenido al canal No lo sé La verdad No lo sé Por eso Porque Ya bastante curro tengo Con un juego de móvil Estos juegos Hipotecan tu puñete de la vida Tienes que estar Todos los días dándole tiempo Y no sé si me apetece Barra tengo tiempo Para darle a todo esto Así que sin más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si queréis Pokémon Masters Pues no sé Pedidlo en los comentarios Apoyadlo con un like Y ya veremos Si acabo subiéndolo Dependerá de lo que pidáis Por ahí Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!